Llegó el momento de escoger universidad. Todos te van a decir que tienen los mejores profesores, las mejores instalaciones, los mejores laboratorios. Y si todos dicen tenerlo, ¿te vas a conformar con eso? Tu meta no puede ser un título, conformarte con un papel en la pared para que tus padres estén orgullosos. Esto es importante. No estás escogiendo un destino, estás tomando un camino. Uno que te marcará por el resto de la vida. Entonces, ¿te conformarías con cualquiera? No puedes. Este camino te dejará tus mejores amigos, tus mejores recuerdos, tus momentos de mayor inspiración. Te dejará triunfos y derrotas. Por este camino, andarás los mejores años de tu vida. ¿Crees que conformarse es una opción? Cuando aceptas el reto de los Andes, sabes que vas a sobrepasar tus límites. A pasar muchas noches despierto. A conocer la ciudad como nunca la habías imaginado. Te ayudará a definir quién eres. A construir tus contactos. Y sobre todo, te dará la libertad de crear el camino hacia tus sueños. Es tu vida la que estás decidiendo. ¿Piensas conformarte? Universidad de los Andes Universidad de los Andes Universidad de los Andes Universidad de los Andes